Valentina Shevchenko ¿Cuándo te puse de ir al suelo? Porque en el clinch tu fuiste quien la derribó las primeras veces Sí, primeros golpes yo quería sentir su fuerza porque como todo el mundo dice es tremenda fuerza para llevar al piso y yo sí decidí tomar un poco tranquilo para sentir como es, cuánto realmente tiene fuerza y después ya cuando entendí desde los primeros segundos ya empecé mi trabajo Tuviste la oportunidad de inmediato de ponerte frente a la campeona Amanda Nunes y pedirle la revancha te dijo que sí, ¿qué opinas? ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí perfecto porque yo sabía esto desde el inicio ya a este momento todavía UFC no ha confirmado que ya esta la pelea como un paso antes de la pelea por el título pero yo sabía que no hay más cerca que yo y Juliana entonces entre nosotros esto sería como una pelea por el título y por eso era mi doble motivación ¿Qué podemos esperar de la revancha después de que ahora la gente ya vio primero con Holly tu poder de striking y ahora en el piso que también tienes? ¿Qué podemos esperar de cinco rounds ahora frente a Amanda Nunes? La voy a quitar el título, esto es seguro Valentina Shevchenko ¡Gracias! 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 ¡Gracias!